1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Como es que no hay miedo, tienes amor y sentimiento Y yo encuentro que al día mejor, no bailaron mis abuelos Con un ser alcaldear, está llegando en un momento Para que vuelva a sonar, no es un mundo como la tierra Que se encuentre traigo yo, a mi melodía Más de la que guarda Más de la que guarda ¡Gracias! 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 Porque la lube está buena, esta lube se muere Vengo de mi lado, porque el ritmo es fin de siempre Vengo de mi lado, porque el ritmo es fin de siempre Vengo de mi lado, porque el ritmo es fin de siempre